Arrancamos entonces con el nuevo video de The Shiba, acá estoy con mi madre, yo soy David Marchand Yo soy Irene Friedenberg Y vamos a seguir jugando este juego misterioso y policial y medio... Estamos... a ver, resumen de la historia, somos el rabino Russell Stone, estamos investigando ahora la muerte de dos personas Un viejo amigo llamado Jack Lauder, a quien decepcionamos mucho en el pasado Y su contador Ethan Goldberg, que murió en un callejón cerca de este bar en el que estamos Nos encontramos con Joe DeMarco, que aparentemente es el asesino que mató a los dos Y el asesino primero se quiso hacer como que no entendía de quién estamos hablando Y cuando le confrontamos con la evidencia o con los datos, nos dijo Bueno, dale, hablemos, vení, acompáñame a este callejón en el que antes maté a Ethan Goldberg ¿Dijo eso? No, no dijo eso, pero más o menos Y ahora vamos a confrontar a este asesino para ver qué podemos averiguar de esta persona Así que, vamos nomás, madre, me parece que tenemos que... Voy saliendo Hay que salir del bar y enfrentar el destino y ver qué pasa Ay, totalmente Bueno, va caminando Abre la fuerza Sube Dale, confiemos, dale, muy bien Nada sospechoso Nada sospechoso Al sub, te miras y lo tiras, te acordás de la serie esa donde mataban a chicas House of Cards ¿Por qué? Sí, bueno, se entiende, no es nada personal Es como, es su labor Son negocios Ya veo, le dice Tienes una sensación que estabas inteligente Tus personas están en esto muy, muy profundo ¿Más personas? ¿Tienes a los judíos? Una operación muy caliente Una operación muy caliente ¿Qué tipo de operación fue esta? No creo que lo haré ¿Qué tipo de operación es profesional? Dije adiós Adiós ¿Tienes que iré tan fácilmente? No me hace raro, viejo hombre Eres un ser humano despreciable ¿De verdad crees que te saldrás con la tuya? Pagarás por tu muerte Pagarás por tu muerte ¡Feliz! ¡Feliz! Ya he pagado Ya me han pagado Ese dinero es maldito con un sufrimiento inmensa ¡Otra vez! El afilado acero me bombardeaba como en el día del juicio Instintivamente retrocedí Podía oír como rasgaba la tela de mi camisa No importa de dónde viene ¿No quieres realmente hacer esto? Oh, sí, lo hago ¿Cómo puedes vivir con ti? He estado haciendo esto desde que era 12 años Te acostumbras a ello ¿Cómo es que un niño de 12 años comete un crimen? ¿Cómo es que un niño de 12 años comete un crimen? ¿Cómo es que un niño de 12 años comete un crimen? Lo mismo que nadie Alguien me preguntó también Así que lo hice Esa es la cosa más horrible que he escuchado Nunca he escuchado Con un gruñido el cuchillo saltó hacia mí Sentí un dolor agudo y como la pantorrilla me ardía el rojo vino Cuando bajé la mirada Cuando bajé la mirada Pude ver La pernera del pantalón ¿Cómo pude ver? ¿Cómo? La pernera del pantalón La pierna decimos La pierna del pantalón se tornaba rojo carmesí Se va a quedar mucho peor ¿Haces todo lo que te piden? Si el precio es correcto Ah Te pagaré el doble ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan enojado? Baja el cuchillo Vamos a hacerlo comportar como un rabino ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan nervioso? ¡Para de preguntarme estas preguntas estúpidas! ¡Soy lo que soy! ¿De acuerdo? Quiero decirle que es una escoria asesina ¿Le digo? Hace lo que quieras madre Tu esposa de murdo es lo que eres El afilado pinchazo de metal desgarró mis costillas Como mantequilla Nos remató No Dicen que toda tu vida pasa ante tus ojos Todo lo que podía ver era a Joe mirando de reojo viéndose de mí Mientras guardaba el cuchillo Mientras mi cuerpo yacía enfriándose en el cemento del andén del metro No podía evitar preguntarme ¿Y si pudiera volver atrás y hacerlo de nuevo? ¿Era evitable esta muerte? ¿Como rabino no tenía ventajas sobre un mero pan callejero? Supongo que nunca lo sabré ¡Me estás jodiendo! Perdimos No, igual tenemos la partida guardada Podemos... Siempre que un personaje al morir te pregunta si podría hacerlo de nuevo En videojuegos significa cargar la partida y probar de nuevo ¡Jodiendo hijo! Sateate esto Hay algunos videojuegos de aventura gráfica en los que es imposible morirse Y otros en los que quizá te morís y reiniciás Y tenés que reiniciar cuando hayas guardado Se ve que hay algo para solucionar ahí Alguna combinación que hay que... De diálogos o algo que tenemos que poner para que nos dé una ventaja Y en este primer intento nos lo logramos sacar Vamos, segundo intento ¡Ay dios! No me imag... Yo me imaginé Igual no entiendo por qué lo tiene que matar Porque estás haciendo muchas preguntas Igual que con... Y Zani Y con Jack Ninguno de estos dos lo sé Dime más sobre tu adolescencia Pero... Nueva muerte Nueva muerte Nooo Bueno No quiero morirme tan pronto Quiero saber qué pasó Y vas a poder Vas a poder Hay una... Hay una lógica en esta conversación Hay una lógica... Mecánica Pero bueno Intentemos un par de veces hasta que vayas... Descifrando Esa es la cosa más horrible que he escuchado Que nunca he escuchado Nooo hijo Lo que el juego está intentando que notes, es que a veces cuando respondes, el tipo reacciona cortándote y otras veces no Pero no me doy cuenta Pero no me doy cuenta Cuando es que respondes... Eso es lo que no me doy cuenta No me doy cuenta No tenía ningún problema con ti Pero no... Tengo que matarte Veo... Tú eres un asesino Tengo un sentimiento que era inteligente Tu gente está en esto muy, muy profundo ¿Mi gente? ¿Tienes decir los judíos? Una operación muy caliente Bueno... Voy a ser proactivo Dime sobre esta operación Ahora No creo que lo haré No creo que lo haré Profesional Dile adiós ¿Te piensas que iré tan fácilmente? No me hagas raro, viejo Ahí, le pregunté directamente y no me acuchilló Voy a ir a... Eres un ser humano despreciable Dame alguna opinión ¿Qué opinión querés que te dé? Puede ser correcto o puede ser incorrecto la opción Pero no te quiero spoilear Son grandes de los problemas que tienen las aventuras gráficas Cuando quieren implementar escenas de acción Cómo hacen para decirte que hay mucho en juego sin matarte Y bueno, a veces te matan Pero eso implica que quizá hay como una secuencia diferente Nada, es un problema de diseño de las aventuras gráficas En el momento en... Normalmente son juegos tranquilos En los cuales simplemente tienes que investigar y descubrir cosas En el momento en que quieren que te pongas más nerviosa Tienen que poner una escena de acción con quizá una muerte en el lugar Y ahí ya... A veces empiezan a romper un poco el ritmo... Del juego Si sigo en la misma línea podría decir Pagarás por sus muertes Tranquilamente Y ver cómo reacciona Pagás por sus muertes ¡Fuera! Bueno, no El cuchillo voló hacia mi cara Blah, blah, blah La oreja Uh-huh Ya he estado pagado Ya me han pagado Hey, tiene razón Esto ya le dije ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? He estado haciendo esto desde que era 12 años Te acostumbraste a ello ¿Qué pasó ahí, madre? No lo... No lo escuché yo cuando le dije... ¿Qué le dije? Eh... ¿Qué le habías dicho? Eh... Creo que... ¿Cómo podés vivir con esto? Sí ¿Cómo podés vivir con vos mismo? Bueno, le voy a preguntar entonces ¿Cómo es que un niño de 12 años comete un crimen? ¿Cómo hace un 12 año que comienza un muro? Lo mismo que a nadie. Alguien me pidió lo que... Así que lo hice. ¿Otra vez haces lo que te piden? ¿Tienes todo lo que la gente te pide? Si el precio está correcto. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan enojado? ¡Para de preguntarme estas estupidas preguntas! ¡Soy lo que soy! ¿De acuerdo? ¿Por qué estás tan en la defensiva? Nunca se lo pregunté. ¡No estoy en la defensiva! ¿Te pillé? ¿Te estás escondiendo de algo? ¿Estás escondiendo de algo? ¿Qué? ¡No! ¿De qué diablos estás hablando? ¿Te escondes tras ese cuchillo? ¡Ay! ¡No! 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 ¡No necesitas el cuchillo! ¡Pruvelo! ¡O no eres nada mas un nebbish! ¡Eres un hijo de mierda! Vamos a llegar más lejos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, una pregunta resta. ¿Qué debería hacer con ti? Solo déjame ir. Bueno. ¿Qué debería hacer con ti? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Llámalo intuición. Llámalo agallas. Llámalo simple curiosidad. Momento, madre, momento. Entonces, espera, espera, para resumir, porque quiero que pensemos mecánicamente lo que pasó recién. Al margen de las pistas que te di, igual terminaste deduciéndolo bien. La idea es que tu personaje tiene la habilidad de la respuesta rabínica, que es preguntar. Es su habilidad. Si caes en la onda de eso te vas a dar cuenta de que, por eso de hecho cuando entras en el modo acción, primero te dice reclamar respuestas, responder con no sé qué y respuesta rabínica. Como para decirte que esas son las tres opciones y después siempre te tocan tres opciones que son ejemplos de esas tres. Otra pista, además de observar cuándo te mate y cuándo no, otra pista es que cuando le das una respuesta que no es del tipo ganador, lo que hace es devolverte al mismo menú con la misma lista de opciones, pero la que elegiste está más oscurita. Claro, no es que me abren otras donde tengo que empezar como de cero. En cambio, cuando elegí la respuesta rabínica, pasaba al siguiente menú de opciones. Entonces te tenía que dar la idea de que en realidad era una secuencia de niveles. ¿O te imaginas que yo me voy a acordar de esto cuando vayamos a otro juego? No, no, pero para que sepas, para que entiendas la lógica que acabamos de poner en juego, para que no te parezca que simplemente tuviste que cliquear cosas al azar hasta enganchar. Son las limitaciones que tienen las aventuras gráficas a la hora de plantear una mecánica de acción, un momento de acción. Pero bueno, lo que logramos es, después de preguntar y repreguntar, le dijimos, si sos macho, enfrentame sin cuchillo. El tipo se cayó en la trampa, se guardó el cuchillo. Resulta que nuestro personaje tenía experiencia en boxeo, así que lo recontra boxeamos. Te dio la opción de matarlo, elegiste no, elegiste mostrar clemencia. Y ahora fuimos, bueno, nos reveló que Selig, Amos Selig, efectivamente es la mente maestra que está enganchada con la mafia detrás de estas muertes. De todos modos, es poco comprensible en el sentido de que, ¿para qué los endeudas si no van a devolver la plata y los matan? Sí, nada, nada. Bueno, me imagino que la idea es endeudar a un montón de negocios que estén peleando y saber que un pequeño porcentaje de ellos vas a tener... Ah, es como la mafia. La mafia es eso. Te lográs exprimir a toda la gente que puedas con intereses e intereses que quizás te terminan... Incluso si siguen en deuda, quizás ya te pagaron todo lo que prestaste, pero como tus intereses eran mafiosos y sobreexigentes, igual sacaste una ganancia aunque tengas que terminar matando a alguien. Y nos reveló todo eso, y ahora evidentemente fuimos a la casa de Ragsree, de la esposa de la viuda de Lauder. Para contarle, pero algo intuye que algo pasa. Ahí, entró solo. Hola. ¿Mrs. Lauder? ¿Ragsree? ¿Ragsree? Hola. Oh, no. El interior del apartamento estaba hecho un desastre. Sillas volcadas, cristales rotos, y eran evidentes los reveladores indicios de una pelea. Esto no había terminado, ni mucho menos. Y volvemos a la interacción. Bueno, una cosa... Ay, mira, acá hay algo. Una nota. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Totalmente indicativo del presupuesto del juego, es que no diseñaron una imagen para mostrarte que había habido una pelea, ni dibujaron este departamento todo destruido para indicar una pelea. No, le hicieron una entrada trasera. De alguna manera hubo una pelea, pero la entrada quedó completamente impoluta, entonces te metiste por atrás y la narración te dice que hubo una pelea. Vamos a dar la nota. Y si querés también, deja apretado el botón para ver cuáles son los objetos interactivos. ¿Una nota? Una nota. Shalom, Rabino Stone. Evidentemente mi asociado se ha mostrado incapaz de terminar su tarea, ya que no contactó conmigo a la hora habitual. Creo que tenemos asuntos por discutir. Hágame una visita. A continuación una dirección en el Alto East Side. Zelig. Podría haberlo dejado estar. ¿Cómo? Podría haber abandonado el asunto. Haberme... Olvidarme de todo. Ah, eso. Claro. Iba a conseguir el dinero de Jack. Había resuelto el misterio. Mi conciencia estaba limpia. Aún así, el clamor enojado de un muerto gritaba en mi alma. Jack. Me siento desculpado, Jack. Como hombre, deseé a ti toda la felicidad en el mundo. Pero como un rabbi, como un líder religioso, fuera de cargo, no podía aceptarlo. ¿Puedes entender? Jack. Jack. Me desculpe, Jack. Me siento desculpado de que te sacaste. Me siento desculpado de que mis actividades te llevaron a este camino. Yo... Yo... Desculpe a ti mismo, Stone. Esto no es tu trabajo. Todos tenemos motivos para hacer lo que hacemos. Algunos motivos son buenos. Mientras que otros son, sin duda, alguna... Algo malvados. Pero la mayoría se hallan en un punto intermedio. Por una vez, mis motivos estaban claros como el amor. Zelig. A ella me parece que estamos llegando como a un enfrentamiento final. Quizá esa narración de cómo todo lo que hacemos está en algún punto intermedio es un poco parte del corazón de la obra, me imagino. La ambigüedad moral del hombre creo que tiene que ver con... No sé, con la declaración filosófica del juego entero. Lo propongo como hipótesis. Entiendo. Bueno, pero Miguel nos va a poner ante un rabino que es un hijo de puta. O sea, que vamos a ver que hay decisiones que son malvadas, aunque puedan estar vestidas de religiosidad. Entiendo. Rabbi Stone. ¿Qué bueno de ti has venido? No me dejaste mucho elegir, Rabbi Zelig. Eso no es totalmente fair. Puedes haber ido. Hice un compromiso. Y tú eres tan bueno en eso, ¿verdad? Dime lo que quieres. Yo solo quiero esto, Stone. Tú vas a caminar por el balcón. Hice una buena, larga mirada en la vista. Adióslo. Es costosa un bundle. Entonces, cuando has pensado muy cuidado sobre lo que te ha traído aquí, vas a caer sobre el borde. ¡Tú, tú! Quiere que nos recontra suicidemos para ahorrarse el trabajo de matarnos. Pero escúchame, ¿él sabe que en el Testamento hay 10.000 dólares? No sé, y no sé si le interesa. No sé dónde salieron esos 10 dólares. No sé si le interesa particularmente esa cantidad de plata, porque tampoco sé cuál era la deuda que tenía Jack. Jack, podía ser mucho más. Tampoco sabemos si Jack lo puso a Stone en el Testamento simplemente porque le vio como añoranza del pasado y quiso enmendar, abandonarlo. o si estaba esperando que Stone se involucrara y quizá descifrara algo del misterio si él terminaba sufriendo algo. No, porque primero hizo el Testamento y después lo mataron. Ok. Ok. No sé. Ok. ¿Qué? Debes estar bromeando. ¿Me parece que estoy bromeando, Stone? Debes ser si piensas que me matara a ti en tu caso. Oh, ¿verdad? No incluso para salvar su vida. ¿Qué? ¿Y si yo refiero? Yo shoot her, then you, y throw you both off the balcony. Yo prefería evitar complicaciones, pero es lo mismo para mí, ¿no? ¿Vale? 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 No hay idea lo que estás haciendo con, Stone. Esto va más allá de ti o me. No sé qué es lo más allá. Allí veo es un hombre charged con el líder de sus personas, pero instead de ellos a sus deaths. It's not that simple, Stone. It never is. Pull your head out of the clouds and take a look around. This is how the world works. So, are you going to jump? Or is this going to get messy? Or is this going to be a show? Or is this going to be a show? Or is this going to be a show? Tal vez quieres retener ese movimiento en el futuro. No, no lo haré. Muy bien. ¡Holy! ¡Habaste ella! ¿Qué? ¿Estás sorprendido? Te dí una señal de alerta. Entonces, ¿te vas a saltar? ¿O te voy a disparar? Te warno. No haré tu muerte tan rápido como ella. No te va a envy,nieras. You'll NEVER get away with this! Stone... You are in no position to argue with me. This gun? Untraceable, I'll say it's yours... And with your troubled financial situation... And your synagogue in tatters, I doubt the police would question your actions too strongly. Alright, you win Zelig. Tienes todas las cartas. Buen chico. Puede ser enseñado. Empece de caminar. Ahora, abres la puerta, Stone. Ahora, moví. La recontra mataron a Rashri. No quiero que la maten. Ay... ¿Puedes, Stone? Estás en la edad. Ahora, muere con dignidad y salta. Tu bravado es irritante. Ahora, salta. Bueno, ¿qué estás esperando? Just... ...admiring the view. Sí, es genial, ¿no? ¿Tienes un cambio de corazón? Bueno, haz tu mente. Yo... No puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo decir nada, Stone. No puedo decir nada. Mi hombro izquierdo flotó. Era un torruido horno de dolor. Puntos negros poblaron medicenes que luchabas por mantenerme concentrado. La pena es imprescindible. Estoy casi tembada a ver que te quede donde estás. Pero el tiempo es corto. Ahora, sal o die. ¡Ay! Nada que puedas decir puede cambiar cosas, Stone. Bueno, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Tienes un corazón? ¿Tienes un corazón? ¿Tienes un corazón? Bueno, haz tu mente. ¡Ay! ¡No hay que estar! ¡Nos hay que estar! ¡No hay que estar! ¡No hay que estar! ¡Toma! ¡No hay que estar! Bueno, ¿qué estás esperando? ¡Ah! Dicen que la vida de un hombre pasa ante sus ojos en ocasiones así. Pero todo lo que podía ver eran los rascacielos de Manhattan aglomerándose a mi alrededor como un útero de cemento. El duro y quebrantable pavimento se acercaba cada vez más. Y no puedo evitar preguntarme, ¿por qué salté? ¿Por qué elegí el suicidio por encima de hacerlo honorable? Supongo que nunca lo sabré. ¡Volvemos, volvemos, volvemos! ¡Volvemos, volvemos! ¡Vale! Bien, Round 2 contra Selen. ¡Sí! ¡Avante! ¡Vale! ¡Vale, no, no, no! ¡Vale, no, no! ¡Vale! Realmente... ¡Este mataste! ¿Qué? ¿Estás sorprendido? Te doy una gran alerta. Entonces, ¿estás a caer? ¿O te voy a disparar? Te juro. Te juro. No haré tu muerte tan rápida como ella. En la vida baja, puedes ir a... No haré tu muerte. Realmente esperaba evitar esto. Solo he visto la pared limpia. ¿Qué tal? Entonces, ¿estás a caer? ¿O es que esto va a ser complicado? Eh... Si le agarra la pistola la mata. Si rehuso... No sé, no sé qué hacer. Si acepto de una, como matame a mí, pero a ella no la mates. Pero él no le ofrece ninguna... Va matándose a los dos. ¿Cómo hago para escapar de eso? Si lo que él quiere es matarlos a los dos. Escapar ahora... Escapar ahora inmediatamente no podés. Escapar no. Digamos que ahora puedo o rehusarme a tirarme o aceptar tirarme. No, no lo haré. Muy bien. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Estás sorprendido? Te doy una alerta amplia. Entonces, ¿estás a caer? ¿O voy a disparar a los dos? Te aseguro. No haré tu muerte tan rápida como ella. Entonces, ¿estás a caer? ¿O esto va a ser malo? Aceptar. Nunca acepté tirarme desde acá. ¿Te parece? Fíjate. Estás dudando. ¿Vos aceptarías? Yo qué sé, madre. Bien. Tú ganas, Zelig. Tú mantienes todas las cartas. Buen chico. Puede ser estudiado. Comencemos a caminar. Ahora, abrí la puerta, Don. Espera. Hay una cosa más. Reacción contundente. Stop. ¡Zelig! ¡Tú! 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 DeMarco. DeMarco. ¡Eso idiota! No es suficiente para que te despliegas tu asignamiento. ¿Te apareces aquí? ¿Alguien te seguía? ¡Quiero mi dinero! ¿Quieres lo que mereces? Bien. ¿Qué? ¿Vas a decir que no mereces? ¿Lo servir? Le eché un vistazo rápido a Rashri. No podía evitar pensar que se había librado por los pelos. Seguramente sirvió su propósito. Ahora, moví. Toda esta sangre me enferma. Toda esta sangre me enferma. A DeMarco. Mostrarle clemencia. Y acá. Aceptar de entrada. Entonces, cuando Selig dice. No, pará. La voy a matar igual. Aparece DeMarco y se distrae. Y después sigue. Y entonces, ¿qué hago? ¿Le retraso? No, sí. Por ahora. A ver. Eso era nada más lo referente a Rashri. Me parece que la pantalla anterior era el desafío de qué pasa con Rashri. Esta pantalla es qué pasa con Selig. Claro. Porque gracias a que le di lo clemencia. Le ofrecí clemencia a DeMarco. Me salvó DeMarco. Sí. Pietas. Entonces. Mejor dicho. DeMarco salvó a Rashri. Claro. Entonces, la idea es que quizá el juego está como recompensándote por haber mostrado clemencia de alguna manera. Y este es otro desafío. Me imagino que este no tiene tanto que ver con la cuestión de respuesta rabínica porque está contra un rabino. quizá tiene más que ver con una cuestión física o algo de la disposición de los cuerpos o de cómo manejar la situación. Pero bueno. Probemos nomás. A ver qué probar. ¡Ay! Kenneth Stone. You're on the edge. Now die with dignity and jump. Well, what are you waiting for? ¿Tienes un cambio de corazón? ¡Bien! 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 approval Mics de Novia El problema está contento. Ahora, ¡ roller! Bueno, ¿quien está esperando? ¿Por qué estás esperando? Solo admirando la vista... Sí, es bueno, ¿no es? Yo... Nada que puedas decir posible va a cambiar cosas, Stone. Yo... Nada que puedas decir posible va a cambiar cosas, Stone. ¿Tener un cambio de corazón? Bueno, va a cambiar tu mente. Si ya le pegó en el hombro, ahora le pegó en el brazo, ahora le pegó en el hombro. O puede aparecer otra cosa. Ah, va a aparecer otra cosa. Creo que no sé si es el otro brazo, o el hombro, o algo así. Miembros que explotó con todo el ritmo de dolor. Puntos negros, cero, eso, ya lo mismo probado. Mr. Luchaba por mantenerme en tu capacidad de dolor, es impresionante. Estoy casi temprano de mirar a tu huir donde estás, pero el tiempo es corto. Ahora, pulga o muere. Yo... Nada que puedas decir posible va a cambiar cosas, Stone. ¿Cuántas opciones sería para ganar? Tiene que haber una combinación. Sé que hay algo fundamental que cambia cada vez que agarras la pistola, pero no sé cuándo decide terminar de matarte. Es que va así, brazo, hombro y seis tiros. Hay una cosa más que cambia cada vez que lo haces. Bueno, no tengo ni idea. No, no tengo ni idea. Muy bien. ¡Holy! ¡Escuchaste! ¡No! ¡Está mal! Sí, tendrías que haber aceptado y lo usaste. Acepto. Sí. Bien. ¡Tienes ganado, Zelig! ¡Tienes ganado todas las cartas! Sí. Y hay una opción en algún momento que también sirve para distraer a tu oponente. Así que hay una combinación de cosas que seguro puedes hacer para tratar de salir victorioso. Ah, ¿puedes poner el cursor arriba para guardar durante un diálogo? Porque antes fuimos durante una escena cinemática, pero no sé. No, no sé. ¡Qué desgraciados! ¿Puedes aprender a sentir bien? ¿verdad? Bueno, levantar un sistema corriente. ¿bysta encenar? meer ¡Suscríbete a tu mente! ¿Ese sería el Empire State? Parece, ¿no? Pero... ...este debería ser una dificultad muy alta. ¡Puedes, Stone! ¡Estás en la edad! ¡Ahora muere con dignidad y salga! ¡Ay! Nada que puedas decirte puede cambiar cosas, Stone. Esa opción primero lo acercó. Y una vez... después de eso ya no... ...parece que siempre dice lo mismo, que es que no... ...no puedes cambiar nada. Bueno, ¿qué estás esperando? Ah, y recordá que saltar... ...es el botón para perder instantáneamente. ...ahí. ...ahí. Vamos a decir que está muy lejos. Just admiring the view? Yes, it is nice, isn't it? Having a change of heart? Well, make up your mind. I... Nothing you can possibly say will change things, Stone. Well, what are you waiting for? Having a change of heart? Well, make up your mind. I... Nothing you can possibly say will change things, Stone. Well, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. The pain was hurt. Let's go. 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 ¿Tienes un cambio de corazón? Bueno, hazte tu mente. Ay, me va a matar. Si clickeas ahí, sí, seguro. Ay... Nada que puedas posiblemente decir va a cambiar cosas, Stone. Me la paso subiendo y bajando. No estoy esperando. Estás haciendo ejercicio, está muy bien. Ay, me voy a dar ya la muñeca. Es un momento tenso. Ay... Nada que puedas posiblemente decir va a cambiar cosas, Stone. Me miraba fijamente. Coger su pistola sería un suicidio. Encima que coger en Argentina significa algo más, encima es coger su pistola. No es que saltar hacia mi muerte no lo fuese. Sí, eso es un comentario chistoso de... O sea, que esto no puedo hacer... No puedo agarrar su pistola. Ahora mismo no. Solo admirando la vista. Sí, es bueno, ¿no es? ¿Tienes un cambio de corazón? Bueno, hazlo de tu mente. Lo buscando. No hay nada que puedas posiblemente decir va a cambiar las cosas, Stone. Bueno, ¿qué estáis esperando por? No, nada que puedas decir puede cambiar cosas, Tone. ¿Tienes un cambio de corazón? Pues, haz tu mente. No, nada que puedas decir puede cambiar cosas. Me acuerdo que en su momento Tim Schafer, un creador de aventuras gráficas en Luca Films, decía que cuando haces una aventura gráfica quizás pones como una puerta en un lado y se lo das a alguien para testear y la persona que testea cliquea por todos lados, clica, 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 clica y lo único que no clica es la puerta. Y después de 10 minutos de clicar en cualquier lado, menos en la puerta, dice, me aburre y no se puede pasar. Es divertido como hay una combinación de opciones que gana el juego automáticamente. Bueno, no gana. Mentira, creo que no lo gana automáticamente, pero que al menos te permite avanzar y siempre le estás esquivando. No, no, no pienso que me gana la pistola. Pero hay un contexto en el que puedes agarrar su pistola y funcionaría. No, no se puede pasar. No hay nada que puedas decir que va a cambiar cosas, Stone. Bueno, ¿qué te espera? ¿Qué pasa si Chocó? Fíjate! ¿Tienes un cambio de corazón? Bueno, hazte tu mente. Bueno, ¿qué estás esperando? Solo admirando la vista... Sí, bien, ¿no es? ¡Tú! 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 ¡Tú eres de nada! ¿Qué es esto? ¿Crees que me puedes golpear como algún street punk común? Soy Amos Zellig. He encendido la sinagoga judaña en Manhattan por más de 30 años. ¿Quién eres tú, pequeño rabbi? ganar esta pelea. Hay una tradición de juegos, de momentos de pelea en aventuras gráficas, es que tu posición en la pantalla determina si vas ganando o no. Se ve que mientras más te empujes Selly hacia la derecha, es que vas perdiendo y quizá mientras más logres empujarlo vos hacia la izquierda, vas ganando. ¿Y este quién habla? Esa es una opción tuya para vos decir la frase. ¿Quién crees que soy? Those tricks won't work with me, Stone. I've been playing that game since you were knee-high to my tookas. You think you can out-rabbi me? How can you live with yourself? With power, respect and money, I manage quite well. ¿Cómo puedes enfrentar a Dios, sabiendo lo que has hecho? Dios sabe más que nadie cómo funciona el mundo. Estoy seguro que él entiende. No, no, no quiero. ¿Hay otros como tú? Mucho que puedes imaginar. ¿Es esto como un rabbi acta? Esto es como el mundo acta. ¿Cómo puedes vivir con ti mismo? Yo tengo todo el prestigio y respeto que la gente puede comprar, Stone. Yo vivo muy bien. ¿Cómo puede alguien respeto tú? Power breeds respeto, Stone. Pero no has tenido ninguna opción, ¿sabes? ¿Te puedo lanzar yo un puñetazo? Tenés los dos brazos disparados, así que me parece que el juego ya te mostró que esa opción no tiene mucho efecto. Y... ¿Quién le pregunta si está listo para morir y si está ganándose el... Bueno, pero la idea es que vos, tecnicamente, podrías hacerte el valiente y decir algo así. ¿Estás listo para morir? ¿Estás? ¿Verdad crees que puedes ganar esta lucha? ¿Verdad crees que puedes deshacer? ¿Te llamas a ti un juevo? ¿Te llamas a ti un héroe? Honestamente, no me acuerdo cómo se pasa esta parte. ¿Es todo esto worth your soul, Zelig? No me doy mi soul por nada, Stone. ¿Es todo esto worth your life? ¿Estás listo para morir, Zelig? Yo voy a conocer God en mi propio tiempo, Stone. Pero no todavía. ¿No sabes quién soy yo? No me doy. ¿Verdad me hacer que me hagas? ¿Verdad que eres especial? ¿Verdad que eres un héroe? ¿Verdad que eres un héroe? Y ahí lo tienes. ¿Tienes algo más que decir antes de la muerte, Stone? ¿Hay algo más que decir? Un rabbi para el final. Adiós, Stone. ¡No! Bueno, pero esta sí es la última, última secuencia. Si la logramos pasar, ya termine el juego. No, no remato. Y ahí lo tienes. ¿Tienes algo más que decir antes de la muerte, Stone? Solo que te veré en la héroe. Tú primero, Stone. Empezamos entonces una nueva sesión de Mi Madre Jueva. Nos abandonamos el juego por un momento. Nos descansamos del juego después de mucha frustración en su momento con esta última sección. Así que primero intenté buscar ScumBM para ver si podíamos grabar en la mitad de la conversación. Pero resulta que ScumBM no te carga la traducción al castellano. Así que eso tampoco funcionó. Pero lo que sí hice en el medio fue buscar la solución al problema final para asegurarme de que yo no te hubiera metido ninguna idea a vos en la cabeza madre que te complicaba solucionarla. Y descubrí que sí. Yo te había metido... ¿Por qué no me decís dónde está la solución así yo ya lo sé antes de jugar? Porque esa no es la gracia de las naturas gráficas, madre. Entonces, te voy a poder o dar alguna pista o orientar un poquito más y decirte cuál es el problema que yo te dije, ¿sí? Lo que yo te mencioné que te complicó solucionarlo. Cuando llegamos a este punto en nuestra sesión anterior, yo te dije que como el tipo te disparó dos veces en los brazos, pegar una pica no iba a servir de nada, ¿sí? Y eso es mentira. Ahora, si yo estoy baleada en los dos brazos, vos decís que podría llegar ahora, me decís. Claro, en su momento te dije, no, te pegó dos tiros, entonces claramente cuando lanzás puñetazos no hace nada. Y vos probaste un par de veces lanzar puñetazos y efectivamente el juego no hizo nada, entonces yo dije, nada, hay que descartarlo como idea, pero no es así. El mensaje que ocurre antes de la pelea final dice, según Razzle Stone, dice, el chabón estaba mayor y fuera de forma, como que, pero yo tenía los dos brazos. Entonces, vos sos un boxeador casi profesional, lo descubrimos en nuestra sesión pasada cuando le dijo a Joe de Marco que es un recontra boxeador. Sí. Pero tenés dos balazos en los brazos y él es un viejo mayor. Entonces es como que se equipara un poquito. O sea, puedo poner lanzar un puñetazo. Correcto, entonces lanzar un puñetazo es una opción. No siempre va a funcionar, pero es una opción. En esta conversación tenés que poner en juego los poderes rabínicos tuyos y de tu oponente para ver cuándo pelear bien. Entonces, estas posibilidades son posibilidades que tiene Stone. Stone para hablar o accionar. Entonces, una es decirle Stone a Zelic, ¿quién te crees que soy? Y el otro va a contestar de alguna manera, que es una pregunta que ya le hizo Zelic a él, ¿vos quién te crees que sos? Se lo dijo despectivamente. Otra pregunta es preguntar por el personaje de Zelic. Ahora es como, así es como actúa un rabino. Claro. Como poniendo en tela juicio su moralidad. Otra es, vos viejo, ¿crees que podés ganar esta pelea? Y tenés que observar o prestar atención a su reacción para ver en qué momento encarar el combate. La reacción de Zelic. Sí. Es esto, es medir a tu oponente. Sí, pero cualquier cosa que haga me va a tirar. No, no cualquier cosa, no cualquier cosa. El cierto que antes lo hacía, cada tanto te va a terminar pegando un puñetazo, pero lo que no hicimos nunca en la sesión pasada era intentar tirar un puñetazo nosotros, Russell Stone. O sea, intentamos un par de veces y lo descartamos. Ahora lo que yo te digo es, esa opción está ahí por una razón. Me había confundido yo. La opción está ahí por una razón. Hay momentos en los que podés, tenés que ir viendo cuán, tenés que ir midiendo a tu oponente y ver cuándo se puede y qué comparación de tus poderes rabínicos con las de tu oponente tenés que poner en juego para combatir bien. Bueno, entonces, voy a probar lanzar un puñetazo. Anda probando nomás. ¿Pero me pega él? Eso no funcionó, correcto. Pero tampoco habías observado la reacción de Selig a nada. Probaste lanzarlo y por lanzarlo, pero no habías visto lo que había hecho. Bien, entonces ahora le puedo decir así, como actuó en Rabino, pegando. O no, si me pegó, puedo decirle ¿crees que puedes ganar esta pelea? Mete lo que quieras, madre. ¿Verdad crees que puedes ganar esta pelea? ¿Pero crees que puedes abrirla? Bueno. Eh... ¿Puedo probar otro puñetazo? Sí. ¿Te llamas a ti un judío? ¿Te llamas a ti un héroe? ¿Cómo puedes enfrentar a Dios sabiendo lo que has hecho? Dios sabe más que nadie cómo funciona el mundo. Estoy seguro que lo entiende. ¿Estás feliz con esta vida, Zelig? Sí. ¿Estás? ¿Te puede ganar? ¿Verdad crees que puedes ganar esta lucha? ¿Crees que puedes parar de hablar por mucho tiempo para lanzar un héroe? No le puedo decir que se rinda porque va ganando. Entonces... Tengo que decirlo, ¿cómo puede vivir...? Esta que no le pregunté nunca. Y observar su reacción. ¿Cómo puedes vivir con ti? Con poder, respeto y dinero. Lo manejo bastante bien. Con poder. Con poder. Cuando le pregunto algo que tiene que filosofar. ¿Cómo puede respetarte alguien? ¿Cómo puede respetarte a alguien? Poder, respeto y respeto, Stone. Pero nunca hubieras tenido la misma, ¿no? ¿Hay otros como tú? ¿Hay otros como tú? Más de lo que puedes imaginar posible. Pero no quiero que me pegues ¿Así es como actúa un rabino? O prueba un puñetazo Lo que te parezca ¡Lo debilité un poco! ¡Transpiró! ¡Ay, transpiró! Lo hiciste transpirar La primera piña de la partida Bueno Entonces ahora ¿Le puedo pegar otro? Probá Se ve que dos seguidos Tanto no te va a dejar Así es como actúa un rabino ¿Es así como actúa un rabino? ¡Es así como actúa el mundo! ¿De verdad te consideras ¿De verdad te llamas a ti un héroe? ¿De verdad te llamas a ti un héroe? ¿Vale tu alma todo esto, Selly? ¿De verdad crees que Dios comprende a tus hermanos? ¿De verdad crees que Dios comprende a tus actividades? Dios sabe lo que es necesario Estoy seguro que él entiende No, no me pegués más ¡Pará! Y ahí lo tienes ¿Tienes algo más que decir? Bueno, perdiste Te doy una pista nueva entonces Bueno, acá cualquier opción Y ya está, termina la partida ¿Tienes algo más que decir? Un rabino al final Adiós, Stone Un viejo choc Bien Madre, entonces Siguiente pista Te dije en su momento que Lo que está en juego acá Son tus poderes rabínicos Y los de Selly Sí ¿Cómo se miden Durante todo este juego Y durante tu combate con Joe de Marco? ¿Cómo se expresaron? ¿Cómo se miden los poderes rabínicos? Haciendo siempre preguntas Correcto Correcto Entonces Contestando preguntas Correcto Eso es lo que tenés que estar Como que tenés que tener El olfato prendido para eso Y medir cuándo 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 encauzar la acción Bien Entonces Vamos a empezar por algo Que nunca dijo ¿Quién te crees que soy? ¿Quién te crees que soy? ¿Quién te crees que soy? Esas herramientas no funcionarán conmigo, Stone He estado jugando ese juego Desde que tú fuiste a mi tuchas ¿Tú crees que puedas Me arruinar a mí? Me? You call yourself a Jew You call yourself a hero? How can anyone respect you? Power breeds respect, Stone But you've never had either, have you? Are you happy with this life, Zelig? Yes Are you? ¿Es así como acta un rabbi? Es así como acta el mundo Bueno. Voy a probarlo Bueno. Voy a probarlo Vamos No Me da no se que decirle esto, pero se lo voy a decir Porque nunca se lo dije Vale. ¿Por qué no te han dado justicia? ¿Por qué no te han dado justicia? Por qué no te han dado justicia? ¿Por qué no te han dado justicia de justicia? ¿Por qué no te han dado justicia? ¿Cómo puedes enfrentar a Dios, sabiendo lo que has hecho? Dios sabe más que nadie cómo funciona el mundo. Estoy seguro que lo entiendes. ¿Hay otros como tú? Más de lo que puedes imaginar. ¿Crees que un rabbi actúa así? Te dije, Stone. Esto es como el mundo está. ¡Vámonos a ello! ¡Vamos a ello! ¿Tienes que llamarte a Dios? ¿Tienes que llamarte a Dios? ¿Tienes que llamarte a Dios? ¿Tienes que esto vale tu alma, Zelig? No me dañe mi alma por nada, Stone. ¿Tienes que esto vale tu vida? ¿Cómo puedes estar feliz con esta vida? ¿Cómo puedes estar feliz con esta vida? ¿Tienes que ver esta parte? ¿Tienes que ver esta vista? ¿Tienes que ver esta vista? Confía en mí. Estoy muy feliz con esta vida. ¿Puedes decir lo mismo? ¿No sabes quién soy? No me dañe. ¿Crees que eres especial? Pero... 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 Ay, no sé qué poner. O sea, no importa tanto lo que pones. Es la otra pista que podría decirte. Importa mucho más la reacción de Selig que cuál de tus opciones elegís. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cuál es la reacción? ¿La gente realmente respeta a ti después de todo esto? Ya te lo dije, Stone. La fuerza paga respeto. Porque a veces le pega y a veces no, pero no me doy cuenta cómo es, en qué momento. No es la violencia la que tenés que estar observando en Selig, es su rabinicidad. ¿Cómo puedes estar feliz con esta vida? ¿Ves este apartamento? ¿Ves esta vista? Confía en mí, estoy muy feliz con esta vida. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Ves este apartamento? ¿De acuerdo que puedes ganarte esta la guerra? ¿Tú piensas que puedesullergarte? ¿Ves este apartamento? ¿En serio te lo llamas un ser? ¿Ves este apartamento? 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 ¿Pero cuántos otros hay ahí? Como dije, más de lo que posiblemente se imaginara. Y ahí está. ¿Tienes algo más adelante que decir antes de Deathstone? Clique a cualquiera y volvemos a empezar. Solo que te vea en la caja. Tú primero, Deathstone. La pista más explícita posible. Mentira, no es la más explícita posible. Pero vamos a ir a pasos agigantados. Hay turnos en los que podés lanzar un puñetazo y va a funcionar. Y otros en los que no. ¿Sí? La diferencia es cuán rabínica es la respuesta de Selig a lo que sea que dijeras. Entonces vos decís cualquier cosa. Cualquier cosa. Medís la rabinicidad de su respuesta. Y en base a eso... ¿Cómo mide la rabinicidad? ¿Cómo se mide la rabinicidad en este juego, madre? Tiene que contestar por una pregunta. La medís. Observás. Y dependiendo de cuán en forma a rabinica lo veas o no, podés lanzar un puñetazo. ¿Quién te crees que soy? Esos trucos no funcionan conmigo, Stone. He estado jugando ese juego desde que tú fuiste a mis trucos. ¿Pensas que puedas lanzar a rabinicidad a mí? Contesta como rabino. Contesta con pregunta. Entonces pienso yo le puedo lanzar un puñetazo. ¿Está bien mi lógica? No, es exactamente lo contrario. Cuando tienes sus poderes rabinicos es cuando no podés vencerlo. Bien. ¿Cómo puedes vivir con ti mismo? Con poder, respeto. Pero si ganas todas. ¿Cómo puedes enfrentar a Dios sabiendo lo que has hecho? Dios sabe más que nadie cómo funciona el mundo. Estoy seguro que lo entiendes. ¿Estás feliz con esta vida, Zelig? Sí. ¿Estás? Ahí no puedo hacer nada. Ahí no puedo hacer nada. ¿Es esta como un rabbi acta? Esto es como el mundo acta. Ahí puedo pegarle de nuevo. Ahí puedo pegarle de nuevo. Estoy seguro que él entiende. ¿Puedo pegarle? ¿Hay otros como tú? Es más que pudiera 참 pensar. ¿ elétron apagado a esteंau? ¿Tú crees que vamos a une gran enfermedad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedes vivir conmigo? Tengo todo el prestigio y respeto que dinero puedes comprar, Stone. Tengo bastante confortable. ¿Cómo puede alguien respeto a ti? Poder nos respeto, Stone. Pero no hay una, ¿no? ¿Cómo puedes ser feliz con esta vida? ¿Tú ves esta habitación? ¿Tú ves esta vista? Trust me, estoy muy feliz con esta vida. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Crees que un rabbi acta así? ¡Suscríbete al canal! Esto es como el mundo está. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡F SDEVs... ¡Cómo puedes permitir con usted y transporte con otro. ¡Suscríbete al canal! ¡پengo todo el prestigio y respeto que dinero vais Dasslte ovat todas mis consumen! ¡Muy apagado! ¡Suscríbete al canal! Ale obviamente, ¿verdad? ¡Muy apagado gracias! To have come this far, you certainly are resourceful. Just what are you saying, Zelig? I do remember Jack Lauder. Very well. He came into my office eight years ago, looking to get married. It seemed that this Zionist, pig-headed rabbi was against it. Oh, the things he said about you. Imagine my surprise when you showed up in my office. Yeah, I bet you were shocked, all right. I've done some checking up on you. In all these years, you've never learned to make concessions. Concessions? Concessions? The Jewish people are slowly becoming extinct. For thousands of years, we've struggled to keep our place on this planet, and you talk of concessions? As a rabbi, I do everything I can to help. And if that means refusing to conduct an interfaith marriage, then so be it. I can still look at myself in the mirror and call myself a rabbi. What are you, Zelig? You're nothing but a common criminal who consorts with gangsters and assassins. We all have our place in the big machine, Stone. And you? You're just a tiny squeaky wheel. Now be a good cog and just let me go. I know you don't have the guts to throw me over. I know you don't have the guts to throw me over. No, I wouldn't be a good cog if I were him. What would you do? What would you do? What would you do? I wouldn't be a rabbi in first place, but you would have to decide. What would you do? What would you do? What would you do? What would you do? se convirtió en la policía la desaté rápidamente entonces se acabó se acabó, señor Lauder vamos a dejar al rabbi Zelig para la policía estás... estás apurado, estás llorando todo el mundo va a ser bien, señor Lauder Ok, te fuiste Está bien, vamos a salir de aquí Bueno, bien, si lo dices ¿Estás seguro de que estás bien? Estoy bien Cállame, Raj, por favor Después de todo esto, creo que te deslizaste Pero vamos al hospital Y no hay argumentos Claro Un ejemplo para todos Selig y Raj Sri sobreviven Las semanas pasaron a toda velocidad La herencia de Jack llegó por correo Y pude aliviar todas mis deudas Gracias a un chivatazo anónimo La policía atrapó a Amos Selig Antes de que recuperara la conciencia Incluso trató de decirle Que yo le ataque Ras Sri testificó a mi favor De vuelta al tajo ¿Al tajo? Sí, y lo del chivato Es de español o mexicano Claro Otra semana Otro... Shabbos Shabbos ¿Por qué no será Shabbat? Ni idea ¿Ha cambiado algo para mí? Realmente no Gracias Cantor Gracias Cantor Las deudas siguen amontonándose Pero no serán un problema mientras dure el dinero de Jack Después de eso Es mejor Después de eso es mejor No pensar en ello En el traslado de dolor Que somos justificados en cuestionar la justicia de Dios ¿Cuánto dolor debe ocurrir? Para levantar la pregunta ¿Por qué las cosas malas suceden a las buenas personas? ¿Cuánto dolor? Entonces me golpeó Entonces me golpeó ¿Termino? 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 ¡Qué grande! ¡Gracias! ¡Cómo me sudaste! Pero viste que... Cuando no tenés este... Religión, cuando sos ateo No tenés esas preguntas Cierto Supongo que... Medio y medio, ¿no? A mí siempre me... Siempre me costó entender desde chico Cuáles eran las grandes preguntas Sin respuesta de la filosofía y existenciales Porque la gente siempre dice ¿Existe Dios? ¿Hay vida después de la muerte? Pero yo siempre pensé que eso es Que la gente ya lo tiene decidido O sea, o no crees en nada O crees en algo puntual O quizás no sabés Pero tampoco es como una cosa que puedas averiguar Perdona Nunca entendí dónde estaba la pregunta... La pregunta existencial Que la gente no sabía cómo responder Pero creo que igual Las personas carentes de religión En cualquier momento de la vida Podemos sentir La falta de sentido O la... La falta de significado O la... O la presencia de un significado En un momento de la vida En que sentimos que las cosas van bien O podemos sentir que ciertas cosas... Que la vida es injusta No quizás que Dios es injusto No decimos... ¿Por qué Dios me trata mal? Pero podemos decir ¿Por qué la vida me puso en esta situación? Sí, claro ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Por qué me equivoqué tantas veces? ¿Qué pasó? Así que muchas de las mismas respuestas están bien Y creo que este juego Al menos Dentro de todo Navega la línea De ningún momento Tratar de bajar línea Religiosa tan fuerte No, y es interesante que cuando... Ah, mira... Eh... Ah, la hija La hija, sí Cuando dice... Cuando lo agrede Selig a Stone Le dice sionista Le dice rabino sionista Ajá Como si eso fuera un insulto Sí Entre los rabinos Es raro eso Eso me llamó la atención Una cosa curiosa que hace es Que el tipo malo que es un... No, no... Bueno... Hay un par de bloopers ahí Ay, no me digas Quizás podemos acceder ahora Bueno, pero al margen de eso Eh... Una... Una cosa interesante que hace es Claro, el... El tipo malo, el criminal asesino Termina siendo... Ah, quizás tengo que bajarle el volumen a... Ahí está El tipo malo, el asesino Termina siendo el rabino que aparentemente Es más comprensivo y más progre en su fe En su fe Que permite más cosas Sí Y en cambio el protagonista Es que se supone que es la persona más aferrada a lo correcto y a lo bueno En parte por estar aferrada a lo correcto y a lo bueno Es que se aferra también a las tradiciones del judaísmo Incluso cuando no cree en ellas espiritualmente O sea, el tipo está... O sea, el tipo está... Está teniendo una crisis existencial terrible Incluso en el último discurso Dice... Ojalá sea suficiente Como que todavía no está convencido Que no se entiende Queda medio abierta la pregunta de si él Como claro, como que se sigue haciendo las mismas preguntas Y así y todo En su momento triunfal de pegar las últimas piñas Él dice, voy a defender a mi comunidad Y si tengo que prohibir un matrimonio interreligioso para eso Eso es increíble Claro Hasta el último momento lo dice Sí, y que tiene sentido que Dave Gilbert Escribiendo el juego Diga, bueno, no quiero hacer un héroe perfecto Quiero hacer un héroe que es... Que te discrimina Y que discriminó Y que está haciendo compromisos Y viendo cómo se alía con, por ejemplo, Raj Rhee Salvándole la vida Y Raj Rhee está en la posición de... Bueno, voy a amigarme con el... Con el facho sionista que quiere salvarme la vida O con el progre rabino comprensivo que me va a pegar un tiro en la cabeza Entonces tenemos situaciones éticas que están ahí en el medio de todo Bueno, pero dentro de todo, madre Salvo por la frustración del último desafío Espero que el resto del juego lo hayas disfrutado Sí, me gustó Me gustó Lo hayas disfrutado mucho Y vamos también, eventualmente, a probar más juegos Para ver si te aprendes a jugar más cosas Vale Bueno, entonces, eso fue Mi madre juega de Sheeva Ya... El primer juego que juego en mi vida El primer juego que terminás y ves los créditos del final en tu vida Es cierto Y después vamos a arrancar en videos futuros con otros juegos Pará, pará Vamos a señalar que es paradójico esto de que Tengo un hijo desarrollador de juegos Y jamás jugué un juego Cierto Por lo menos no terminé Y este... A la vez, en el otro sentido Enseño canto Soy cantante y vos cantas muy bien O sea que... Sí, yo te digo... Vas a tener que ponerte al día Vas a tener que ponerte al día Vas a tener que ponerte al día Me parece, me parece Bueno, gente... Te veo más de lo que vos me debes a mí Totalmente Eso fue todo por ahora Y nos vemos en el siguiente video Chau, chau Adiós Chau